Buenos días amigos, desde Radal 7 Tazas les comento que desde hace ya 30 horas nos encontramos sin electricidad la compañía nos ha dicho que iba a reintegrar el suministro el día de ayer a las 6 de la tarde pero hoy son las 11 de la mañana y aún no tenemos servicio acá, hay muchos negocios, hay mucha gente que tiene hospedada a turistas porque nosotros estamos acá en fase 3, pero la electricidad no llega, por lo tanto los turistas se comienzan a ir si no hay electricidad tampoco tenemos agua, por lo tanto el servicio está absolutamente interrumpido por lo que pedimos que la CGE, que es la compañía que le corresponde a esta zona, que nos entrega el servicio se ponga las pilas, ya es tiempo, son 30 horas, ya esto está absolutamente fuera de la ley necesitamos que reintegren el servicio ahora, por lo tanto le hacemos un llamado a las autoridades para que nos puedan ayudar y ver después el tema legal porque esto no puede ser las pérdidas que aquí se han producido son cuantiosas, por lo tanto necesitamos el apoyo muchas gracias